Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Variedades Carol TV. Somos Carolina Jaramillo y Adriana Muñoz y hoy les vamos a hablar de un tema muy importante, las herramientas básicas en el inicio de la bisutería. Recuerden que lo más importante es estar bien informado acerca de qué herramientas son las que necesitan para iniciar sus proyectos de bisutería, accesorios o bollería armada, ya que si desconocen cuáles son estas herramientas van a malgastar su dinero, van a comprar herramientas de más que posiblemente no van a utilizar en sus primeros proyectos. Bueno, lo primero que vamos a necesitar es una tabla de diseño. La tabla de diseño, como su nombre lo indica, es una tabla en la cual podemos diseñar nuestros accesorios de una forma fácil, directa y organizada. Su textura felpada es la que evita que todos los insumos con los que vamos a trabajar se rueden y podamos trabajar organizadamente en ello. Tenemos varios compartimentos en los cuales vamos a depositar todos los insumos con los que queremos trabajar. Cada una tiene tres canales, son los que vemos aquí, y esto nos permite poder trabajar collares de varias vueltas. Tenemos dos tablas de diseño, una corta y una larga. La diferencia entre ellas es que, por ejemplo, en la larga vamos a encontrar más compartimentos y en el centro de la tabla vamos a encontrar esos canales que nos permiten trabajar pulseras. En cada una de ellas vamos a encontrar dos unidades de medidas, que tenemos las pulgadas y también tenemos los centímetros. Bueno, el segundo paso que tenemos que hacer es adquirir unas herramientas. Ellas vienen en un kit básico, que son tres unidades, donde encontramos punta redonda que sirve para hacer argollas y doblar alambres. Punta plana para las puntas que quedan salidas, hundirlas de tal manera que no vayan a molestar en el momento de hacer un diseño. Y el corta frío para cortar todo tipo de alambres y algunas especies de índices. Este kit también lo encontramos por unidades. Lo podemos ir comprando, primero el corta frío, luego tenemos varias marcas, varios precios. Aquí también podemos encontrar un kit más completo, que es el que viene con cinco unidades, que es este que ustedes están viendo aquí. ¿Por qué trae cinco? Porque a veces necesitamos trabajar con dos pinzas punta plana, aquí las encontramos. A veces necesitamos meter bien la punta de una pinza a un lugar donde no alcanzamos, entonces esta pinza nos ayuda muchísimo. También tenemos el empaque de lujo, que este es mi favorito, el que más me gusta, y eso les voy a enseñar, que viene de esta manera, donde vienen ocho piezas. Es muy bonito y es muy práctico de llevar a cualquier parte donde ustedes lo quieran trabajar. En él encontramos el mismo kit básico, las tres herramientas esenciales, pero también encontramos esta pinza que sirve para abrirle huequitos a las perlas y en cualquier momento donde queramos entrar y no podamos. También tenemos un estuche pequeño donde podemos colocar piedras, arbollitas, es un organizador, pero pues es muy básico. Después de esto, Carolina les va a informar qué más podemos necesitar en el kit básico de herramientas para principiantes. Bueno, también es importante que contemos con unas buenas cajas organizadoras, ya que ellas permiten que guardemos nuestros insumos, nuestras herramientas, nuestros pegantes, podamos proteger todo lo que queremos trabajar, evitando que se nos vayan a dañar o se nos vayan a perder. Entonces, encontramos varios tipos de cajitas organizadoras en el mercado. Tenemos esta, como la vemos aquí. En el centro podemos guardar las herramientas, el pegante, y tenemos que verificar que ellas cierren bien, ya que ellas nos van a facilitar poder transportar bien nuestros insumos. También encontramos esta. En ella podemos colocar cosas pequeñas, como arbollitas, escalachines. También encontramos esta cajita organizadora. Esta cajita es súper buena y es muy práctica. Como vemos, es una cajita modular. Podemos armarla, desarmarla, podemos colocar varias, ir creando filas. Esto nos ayuda a organizar nuestro taller y mantener nuestros insumos porque de una forma más organizada, miren aquí, también las podemos colgar. Por detrás tiene unos huequitos en los cuales podemos colocar las puntillas y las podemos colocar sobre la pared. Otra de nuestras herramientas esenciales en el kit de E. Otra herramienta esencial es esta pala, que nos sirve cuando ya no vamos a trabajar más o cuando vamos a hacer un conteo o queremos separar las piedras de un lugar a otro, con ella podemos hacer este trabajo. Y recogemos muy rápido. Si lo hiciéramos, hilo lo echamos en la bolsa donde lo queremos guardar. Pero si quisiéramos hacerlo manualmente, nos tocaría este trabajo. Ella nos ahorra tiempo. También vamos a necesitar dos tipos de pegantes. Un pegado rápido y un pegado más despacio. Este sirve para pegar hilos, cueros y algunos tipos de piedras que no les pueda afectar el brillo. Y este es el otro pegante que demora más en secar, pero es más seguro para las piedras que son sintéticas y para los acrílicos de engaño. Bueno, y entonces, esto ha sido nuestro kit básico. Espero que les haya servido de mucha utilidad. Bueno, y así hemos terminado por el día de hoy nuestro programa informativo. Recuerden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestros contenidos. No olviden que pueden encontrar todos estos productos en nuestra página de internet www.ariedazcarol.net y en nuestros puntos de venta. ¡Chau, chau!